Buenas días, alegría toda la audiencia, venimos otra vez, esta vez para ahora de un goleador que le construyó un sexo bien grande del fútbol argentino, como es el canto del coletino, con la segunda votación, Aria y Pepe, que como el barrio clube, y que han hecho papis, sanurados, adoptivos y otros que habían salido en la inferiore de la vida. Y antes mismo salió campeón con la camiseta millonaria, pero no aceptamos. Ojalá de la camiseta corriente y su historia con el colon de Santa Fe, donde tuvo dos etapas, desde el año 2019, hasta el año 2016, hasta el año 2017, donde pasaría, a quien aceptó la luz para convertirse el ídolo de esta institución. Casualmente, esta apertura domicilante, la luz de la mano de la moncamea y con mucha participación de él, de todo salvo y con mucha participación de él, de todo salvo y de otro ganaría su primera etencia para la institución. Y antes, dejando el segundo lugar al día de Diego Caña, que estaba decidido accediendo a la primera división, pero vamos a desarrollar exactamente desde 2007 a 2007 del año 2019, que estaba decidido accediendo a la primera división, de todo salvo y 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 de todo salvo. La primera división, que, además de todo salvo y de todo salvo y la base, mucho más antgeno personal en esa segunda visión, fue parte del tren de H mindingangal a la gente, donde cortan el monstruo y happy with regard torou la summon sort will not come to the exactitud Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Claro, claro. Lo había convocado Maradona, me había convocado Peco, yo no me acuerdo de estar en la selección. Me parece que si no estoy muy bien seguro, pero fue en esta época dos de Diego Maradona buscaba reunir a los mejores del campo y hace un combinado local que iba de provincia en provincia recibiendo su calidad futbolística un 9 de los que estaba antes Peco y que loco que haya sido que haya debutado en Colón y que después me decías volvió a Colón pero después se volvió ídolo en Lanús y Lanús es una gloria, la gente lo ama y anteriormente de Colón y Lanús como con la camiseta de Basti de archivar de Lanús y que usted le hizo un boleto muy clásico a Lanús y ahora el ídolo el club atentico Lanús se ha detido a los cuarentino a Dios y se ha detecido de su tacetoria el fumo hay que decir que el ayudo de mi chavita es muy amante a la cadera de caballo mira mira hasta esos datos me tiras Peco datos de color muchísimas gracias como siempre por traernos toda esta esta información que a la gente le gusta mucho escucharte Peco ya te ha abogado yo no corren y a la cadera de noticias de época pata ¡Gracias!